Hace ya bastantes días salió la versión 9.2 de Recalbox Y sí, sé que voy bastante tarde Pero como los habituales del canal sabréis Llevo unas semanas bastante complicadas Y no me está siendo posible subir el contenido lo rápido que quisiera Bueno, obviando las excusas Como viene siendo habitual En el vídeo de hoy vamos a hacer un repaso completo de las novedades Empezando por los fixes o soluciones a problemas más habituales Y terminando por las funciones más punteras Nuevo hardware y nuevas funciones No me enrollo más, así que sin más dilación ¡Empezamos! Y como solemos hacer en este tipo de vídeos Antes de empezar a repasar la lista de novedades Una sección que siempre tocamos Y es la sección de advertencia Si ya tenéis un sistema Recalbox que funciona Y que os da lo que necesitáis Os aconsejo encarecidamente que no actualicéis Pero en el caso de que queráis actualizar Bien porque veáis una función que os atrae O porque simplemente os guste trastear y montar vuestros proyectos de consola Mi consejo es que hagáis una copia de seguridad Así, si tenéis algún problema o cometéis alguna pifia Siempre tendréis la opción de dar un paso atrás Y recuperar lo que ya teníais Una vez hecha la advertencia que siempre toca En este tipo de vídeos, comenzamos La primera sección, como viene siendo habitual Es la sección de fixes o soluciones a problemas De cada sección os iré poniendo por aquí a la izquierda La lista completa de cambios Destacando los más importantes de cada sección En este caso, en esta sección destacaríamos En primer lugar, la solución a problemas al hacer overclock en Raspberry Pi 4 Como segundo punto a destacar Corrección en la salida de audio de los auriculares en Anbernic RG353V Y en último lugar, corrección del soporte de Vulkan en Raspberry Pi 5 La segunda sección es la sección de actualizaciones Es una sección que típicamente suele estar bastante poblada Destaca en primer lugar, como actualización más evidente La actualización de RetroArch a la versión 1.15.0 Lo que provoca que tengamos una actualización bestial de todos los cores del libretro Más allá de esto, tendremos actualizaciones de otros cores o emuladores Como serían EasyRPG, Hipseus o Advance Mame El tercer punto es el correspondiente a mejoras del sistema Recalbox Y tenemos varias Una de ellas es la inclusión de un indicador de batería en Emulation Station Para los accesorios tipo Handheld, Piboy DMG y XRS En segundo lugar, tendremos una batería de mejoras o fixes en cuanto a gestión y configuración de mandos Se refiere También podremos iniciar una actualización directamente desde la ventana emergente de actualización Aunque ya sabéis los que me conocéis que soy más partidario de hacer instalaciones desde cero para evitar sustos Y por último, se agrega soporte multidisco con cambio de disco automático en Dolphin Mediante el uso de archivos M3U Llegamos al penúltimo apartado, el correspondiente a novedades de este Recalbox 9.2 Y ciertamente tenemos un buen paquete de novedades Lo primero que tendremos son cambios a nivel de interfaz Por un lado, mediante la clasificación de juegos en forma de árbol con los juegos padre y sus clones o variantes Lo que ayuda a la organización Otra gran novedad es la clasificación de sistemas arcade en función del fabricante CPS1, CPS2, Banpresto, IREM También tendremos un administrador web para la configuración del sistema Al cual se podrá acceder a través de la dirección Se añaden los sistemas Sega Pico y Naomi 2 en Raspberry Pi 5 y PC Otra gran novedad son los soportes en HD para Raspberry Pi 5 Para las consolas Dreamcast, Naomi, AtomisWave, Playstation y Saturn Así como soporte de pantalla ancha o widescreen en Raspberry Pi 4 y Raspberry Pi 5 Así como PC para las consolas Dreamcast, Naomi, AtomisWave, Super Nintendo y Mega Drive Y por último destacaríamos que tenemos opción de overclock en Raspberry Pi 5 Y por último tenemos la sección más potente, podríamos decir Y es la sección de nuevo hardware soportado Tendremos en primer lugar soporte oficial para Raspberry Pi 5 En segundo lugar, soporte para Recalbox RGB, Yamma Es un dispositivo para poder utilizar monitores arcade con este tipo de interfaz Este dispositivo lleva sonando bastante tiempo Pero parece que por fin tiene soporte oficial Ahora bien, como inciso Este dispositivo no es nuevo Y me recuerda al que ya lleva años en el mercado por parte de RGB Pi En tercer lugar, tendríamos soporte para la San Bernic RG351V, RG351P y RG351M También para el tema de compatibilidad Tendríamos soporte para controladores Wi-Fi de la serie Realtek RT-W88 En siguiente lugar, una novedad interesante Soporte para mandos de Nintendo 64 y Mega Drive de la tienda Nintendo Switch Online En penúltimo lugar, no serían nuevos hardware en sentido literal Pero tendríamos soporte para la actualización de la memoria EF ROM en Raspberry Pi 4 y Raspberry Pi 5 Y en último lugar, automapeo para mandos del fabricante RetroFlag Conclusiones, pues tenemos un buen empujón de novedades en este Recalbox 9.2 Con novedades importantes en cuanto a la interfaz se refiere En lo relativo a la organización de los juegos Novedades con el Web Manager Así como nuevas funciones como soporte HD o widescreen para determinadas consolas Todo esto sin dejar de lado los nuevos dispositivos compatibles Con la llegada oficial de Raspberry Pi 5 y el RGB JAMA de Recalbox Y las nuevas consolas Anbernic Espero que este vídeo te haya sido de utilidad Si es así, deja tu me gusta y comparte Ya que ese es el mejor regalo para ayudar al crecimiento del canal Comenta por aquí abajo y suscríbete Para estar al tanto de lo que viene Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal ¡Hasta luego, Rotolobers!